Hola a todos en la Soteguela, sin duda la noticia del momento es el caso de Britney Spears que todavía está en búsqueda de su tutela legal en contra de su familia misma que la explota laboralmente, la obliga a tomarse medicamentos, le irrumpe su privacidad y además decide cuándo puede casarse o no y además tener hijos es algo muy importante y por eso mucha gente la está apoyando en redes sociales con el hashtag Free Britney ¿Ustedes qué creen o qué opinan de este caso de abuso familiar en contra del artista? Hola, bienvenido a la Soteguela, pues resulta que el día de ayer la clavadista y medallista olímpica Paola Espinosa declaró en una conferencia de prensa que la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportesana, Gabriela Guevara es la responsable de su ausencia en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Ante estas declaraciones, la titular de la CONADE calificó como pataletas y aseguró que conseguirán 10 medallas olímpicas Sigue informado en la Soteguela